El promedio de personas fallecidas en las vías de Nicaragua bajó levemente entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del presente año, con respecto al mismo periodo del 2016. Así lo informó el gobierno local, asegurando que Nicaragua registró 704 fallecidos por accidentes de tráfico en los primeros 11 meses del 2017, para un promedio de 64 muertes por mes, según datos de la Policía Nacional. En 2016, la cifra de muertes en las carreteras de Nicaragua fue de 791, con lo que el promedio fue de 66 víctimas mensuales. Los accidentes en las carreteras son la quinta causa de muerte en el país, según la Policía Nacional de Tránsito, que registra un promedio de 10 muertes por cada 100.000 habitantes. La Policía Nacional de Tránsito